Yo soy René Ortega y soy, ahí nos está saludando Alejandro Aguayo, yo soy René Ortega y soy parte del equipo de divulgación y comunicación del Instituto de Astronomía Astrofísica y también colaboro con Astrofísicos en Acción. Muchas gracias por unirse con nosotros a esta transmisión a través de ambas páginas, nada más estoy verificando que ya aparezca aquí en la página de Liria, es correcto, ya aparece. Entonces, pues vamos a platicar el día de hoy sobre, en esta hora, que ya son más como 45 minutos, pero está bien, sobre música y astronomía, esta es una plática un poquito más informal que la de hace ratito, que era sobre el agujero negro del 87, y conmigo van a estar Alejandro Aguayo del Instituto de Astronomía, hola. Hola, 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 ¿qué soy? Hola, hola. Hola, sí, hola, ¿cómo estás? Ya te escuchamos. Y también está Elizabeth Moreno, también del Instituto de Astronomía de la UNAM. Hola. Hola, Eli. Y también nos va a estar acompañando, comentando con nosotros, y además en el apoyo técnico, José Espíritu, alias Norberto. Hola, Nor, otra vez. Saludos, muchachos. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué? Porque acabamos de quedar... ¿Por qué? Es... ¿Eso? ¿A qué? A 100.000 likes en el Facebook de Astrofísicos en Acción. Este, que para las personas que nos ven desde el Facebook del Iria, este, vayan a darle like al Facebook de Astrofísicos en Acción, y las gentes, las gentes, ja, oíme, las personas que nos escuchan desde el Facebook de Astrofísicos en Acción, este, vengan a darle like al Facebook del Iria, este, que estamos, este, estamos haciendo varios streamings ahora en tiempos de... de COVID-19, pero también compartimos otro montón de cosas. Entonces, pues, muy contentos por los 100.000 likes del Facebook de Astrofísicos en Acción, este, y también muy contentos de, de, como, como, equipo de divulgación del Iria a estar colaborando con Astrofísicos en Acción en estas transmisiones, la de hace ratito y ya está. Entonces, pues, vamos a entrar en tema, entonces, este, pues, música y astronomía. Eh, le, le, algunas personas tal vez podría parecerseles un poco extraño pensar que el de la música y la astronomía tienen una relación, pero en realidad, eh, históricamente ha, ha habido una relación entre las dos, este, y la relación en realidad viene desde el origen físico de la música, ¿no? Este, este, nosotros, eh, eh, sabemos que si nosotros tenemos, bueno, muchos de nosotros en México conocemos las guitarras, ¿no? O los guitarrones, o los, o las jaranas, o todos estos instrumentos de cuerdas de la música popular mexicana, ¿no? Este, este, y es, eh, eh, sabemos que tienen cuerdas, ¿no? Y que la manera como producen sonido es que uno toma la cuerda, le, 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 la jala y la suelta y hacemos a la cuerda vibrar. Entonces, tenemos cierta idea intuitiva de que el sonido lo producen las vibraciones, ¿sí? Este, 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 incluso si nosotros hacemos, este, un sonido, por ejemplo, en esta mesa, así, eh, 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 también estamos produciendo vibraciones en la mesa, ¿no? Eh, 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 solo que depende de qué tan coherentes son estas vibraciones, es el sonido que estamos escuchando. Entonces, en, en este toqueo así, el, la, la mesa no tiene un, 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 no vibra de manera coherente, entonces, entonces, producimos un, un sonido que suena más a ruido, ¿sí? Aunque no neces, no es estrictamente ruido, pero no, no suena con un tono específico. Eh, sin embargo, si las vibraciones son coherentes, es decir, están vibrando, eh, con, eh, digamos, es una onda, imagínense una onda, ¿sí? Este, y están vibrando con, con la misma longitud de onda, es decir, el espacio que hay, entre que da una subida para arriba y una subida para abajo, es el mismo, en, en todas las vibraciones, eh, de ese objeto que está vibrando, entonces, se produce un tono específico. Entonces, eh, eh, las, eh, esa, esa longitud de onda, o frecuencia, es decir, cuántas, cuántas crestas, o cuántos valles de la onda, cuántas subidas y cuántas vagadas, hay en cada segundo, eso es la frecuencia, ¿sí? Entonces, la frecuencia de la longitud de onda de la onda, nos dice, en, en, cuando es un objeto que está vibrando físicamente, este, qué tono va a tener, o qué nota musical es, cuando ya estamos hablando de objetos musicales bien afinados, ¿no? Este, entonces, eh, eh, por ahí en, en los, en los videos, a ver si hay chance de poner, eh, según yo, es el último link, este, este, que se ve unas cuerdas de guitarra vibrando, ¿sí? Este, a ver, a ver si hay chance de ponerse en el video, a ver, eh, ajá, el mero, mero, último link, ¿sí? Entonces, se ve, se ven unas cuerdas de guitarra, cómo están vibrando, y se ven justo esas, esas, este, eh, vibraciones, a ver. Este, este, voy, sí, voy, en lo que Norberto lo pone, les voy platicando. Entonces, si, si yo tengo una, esa frecuencia de longitud de onda, si yo duplico la frecuencia, es decir, eh, eh, el, la vibra dos veces más, es decir, el doble de, de vibraciones cada segundo, ¿no? Entonces, el tono va a sonar, eh, más agudo. ¿Qué tan más agudo? Si yo la duplico, es una octava más arriba. ¿Qué es una octava? En un piano, hay ocho notas, ocho teclas blancas, es una octava, ¿sí? Este, eh, que son, contando las teclas blancas y las negras, son doce notas, que es la escala cromática. A ver, a ver, Polo. Sí, dale play. No sé si se escucha, pero, pero si no se, ok. Eh, y se ven, si se fijan, se ven vibrando, ¿sí? Entonces, las cuerdas más gruesas, ahí, en, en el video, son las de tonos más graves, y se ve que vibran menos veces en el, en el tiempo que está ahí. Se ven más larga la longitud de onda, ¿sí? Y las cuerdas más delgadas son notas más agudas, y se ve cómo vibran más veces, eh, en, en el tiempo. O sea, las longitud de onda son más cortitas, ¿sí? Este, está, eh, está muy padre, creo, ese video. Bueno, a mí me gustó mucho. Entonces, este, lo que va sucediendo es que, mientras más aguda es la nota, más alta es la frecuencia. Si es el doble de veces la frecuencia es una octava más alta, es decir, es, este, ocho notas blancas, ocho teclas blancas del piano más, más agudo. Si es el, el, eh, tres veces la, la más alta la frecuencia, entonces es esas ocho notas y otras cinco, que es un intervalo de quinta. Por ejemplo, si la primera es un do, la siguiente, el doble de frecuencia va a ser otro do, una octava más agudo, y si, y si luego es tres veces más, va a ser un sol, que es más, que más agudo todavía, ¿no? Este, y así, mientras más aumentamos la frecuencia, cuatro, cinco, seis veces, eh, cada que aumentamos la frecuencia vamos obteniendo nuevas notas, ¿sí? Cada una de estas, ¿sí? Este, de, si tomamos a partir de la primera, se le llaman armónicos. Y si nosotros tomamos esos armónicos, ¿sí? Eh, eh, esos, eh, eh, frecuencias que son armónicos, podemos ir construyendo poco a poco todas las doce notas de la escala cromática de la música que conocemos, eh, eh, la mayoría de nosotros, que es la música, digamos, occidental. Este, hay otras maneras de construir música con otras tradiciones, pero esta es la que domina actualmente en el mundo. Y la mayoría está basada en el mismo principio, ¿no? Entonces, la música entonces tiene un origen físico, las vibraciones de, de cosas, ¿sí? Entonces, históricamente, esta, eh, esta idea de que las vibraciones producen, eh, eh, sonido o música, viene desde un, un, eh, un concepto filosófico que se llamaba la música de las esferas, o la armonía de las esferas, eh, que es un concepto que decía que las proporciones de los movimientos de los objetos celestes, como el sol, la luna y los demás planetas, este, hacían una forma de música, ¿no? Entonces, de tal forma que las relaciones, digamos, eh, eh, las proporciones, digamos, entre estos movimientos, cada una hacía un armónico diferente, ¿sí? Este, en realidad, eh, esta es una idea más, más bien filosófica, pero comenzó a generar interés entre la música que se producía a través de estas vibraciones, que ya sabemos que se producía a través de vibraciones, y que tiene armónicos, y las proporciones de los movimientos de los objetos celestes, ¿no? Este, eh, ok, eh, más adelante había un compositor que era también, bueno, ya en el siglo XVIII, este, hubo un astrónomo que también era compositor, que era William Herschel, este, William Herschel observó, eh, un montón de objetos, eh, en particular, eh, objetos que ahora están en el catálogo de Messier, que son nebulosas, eh, o cúmulos estelares, o cosas así, este, y también, eh, hizo composiciones, eh, musicales, ¿sí? Este, eh, entre, entre algunas de ellas compuso varias sinfonías, eh, compuso varios conciertos para, para oboe, para violín, para viola, eh, eh, compuso conciertos para órgano, sonatas, eh, y otras, y otras, y otros, y, y muchas, eh, este, muchas obras para órgano, y para el, el famosísimo clavicordio, este, eh, entonces, eh, había personas interesadas en astronomía, y que hacían trabajos y descubrimientos astronómicos relevantes, que también eran compositores, ¿no? Entonces, eh, eh, a lo largo de la historia, diferentes, eh, compositores se fueron interesando más en la música, ¿no? Entonces, eh, tenemos, déjame irme a mi acordeón, tengo mi acordeón por aquí, este, eh, eh, de, de, eh, por un lado, de la idea, la idea de, la, de los objetos astronómicos como cosas misteriosas, o de las, o de las situaciones astronómicas como cosas misteriosas, eh, que inspiraron a los artistas a componer cosas, ¿no? Por ejemplo, en la, en la ópera de la flauta mágica de Mozart, eh, eh, uno de los personajes principales es la famosísima reina de la noche, ¿no? Eh, eh, esta idea de la noche como algo oscuro y misterioso, ¿no? Este, y, y hay, el, está el área, en la famosísima área de la reina de la noche, que la pueden ahí golear, búsquen, búsquenle ahí, área de la reina de la noche de la flauta mágica, y hay varias, este, interpretaciones muy buenas de esa área, ¿no? Este, y diferentes, eh, eh, compositores fueron tomando, no solo ideas astronómicas, sino también astrológicas, para inspirar en sus composiciones. Por ejemplo, este, el, el, la, la famosa obra de los planetas de Gustav Holtz, este, ahorita le estoy viendo, porque no me acuerdo exactamente de qué año es, este, este, pero esa obra está inspirada en realidad en, a, en la astrología, en esta idea de que el movimiento y la posición de los astros influyen de alguna manera en la, eh, eh, en la gente, lo cual, pues, ya sabemos que no es cierto. Este, eh, 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 compuesta a principios del siglo XX, eh, que fue, que ya es una época, eh, muy, muy posterior a la época de William Herschel, que es en, 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 en la época del clasicismo, y de Mozart, que es el clasicismo, ya, este ya es, eh, del, el inicio del modernismo, ¿no? En el, en el, en el principio del siglo XX. Entonces, eh, eh, usted, esa también la puede googlear y buscar, es muy famosa, es muy conocida, pero no está inspirada en astronomía, está inspirada en astrología. Entonces, este, algunos de los otros a veces, así como cuando, cuando se hacen eventos musicales donde se pone, se ponen los planetas y, 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 y dicen, ah, sí, es que la astronomía y la música, es que es así como de, ¿verdad, Roberto? Sí, de hecho, justo iba a intervenir para decirles que podemos poner un pequeño fragmento, yo creo, de, de Marte, ¿no? Marte es, que es la más, la más movida de todas estas. Sí, sí, un fragmento es tan chido. Sí, fíjense, aprovecho para comentar mientras busco el video que, efectivamente, a mí, yo nunca he podido terminar de amar la sinfonía de los planetas, que me disculpen los colegas astrónomos, eh, pero precisamente, o sea, saber que están inspirados en la astrología es como, uh. No, claro, que los disfruto, están, me parece que es una obra musicalmente excepcional, a mí me gusta, pero, pues eso, ¿no? Está inspirada en la astrología y, bueno, ahí lo dejamos. Sí, porque cada, en esta obra, cada, es una suite de siete movimientos, en donde cada movimiento lleva el nombre de un planeta diferente, eh, y, digamos, el, el, el feeling, por decirlo de alguna manera, de cada uno de los, de los movimientos de la suite, digamos, la personalidad o el carácter de cada uno de estos movimientos está ligado a lo que se pensaba era el carácter de cada uno de estos planetas desde el punto de vista astrológico, ¿no? Entonces, por eso, por eso, no, no, no nos termina como de enganchar porque le estamos viendo todo el tiempo la parte astrológica. Ahí la están escuchando de fondo, díganos en el chat si se escucha, igual y nos guardamos silencio diez segundos para que le alcancen a escuchar. A ver, vamos a ver. No sé si en el chat del gastrofísico te dicen. Ah, Lola dice que sí se escucha, muy bien. Este, eh, ok. Va, entonces, hay una, hay una cantidad grande de, de música académica para orquesta inspirada en astronomía, no solo en astrología, sino también en astronomía. Una de mis favoritas es una sinfonía contemporánea del siglo XX que se llama, bueno, es la segunda sinfonía de Gorecki, este, ahorita les paso Gorecki Sinfonía 2, la más famosa de Gorecki es la 3, pero esta es la 2, y le dicen la sinfonía copernicana. Está compuesta en 1972, ¿sí? Sí, perdón. Este, si quieres, pero es, 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 es muy, es poco popular porque hay, tiene mucho atonalismo y es, es una, es una, es música que no a mucha gente le parece, este, bella, a mí me encanta. Este, este, pero para que la busquen, es, 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 la busco, el, la buscas. El compositor se llama Henry Gorecki, la, la, la sinfonía fue compuesta en 1972, este, y se llama, eh, copernicana para celebrar el, el 500 aniversario del, eh, del nacimiento de Copérnico, ¿no? Este, este, eh, solo que, eh, todo parece indicar, este, que, que, que a Gorecki no era como, o sea, fue para celebrar el nacimiento de Copérnico, pero no era, eh, eh, una celebración muy feliz para Gorecki, este, eh, entonces en realidad hizo una sinfonía que, que tiene mucho conflicto porque para Gorecki, la, las, este, eh, la revolución copernicana en, 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 en la astronomía, eh, había sido un momento de mucho conflicto. Entonces, como que no le caía muy bien, je, 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 a Gorecki, la revolución copernicana, entonces la sinfonía está llena de contrastes y de conflicto y es, y es muy compleja. No sé si ya la puso Norberto y si se escucha. Esa, eh, es un fragmento nada más del, 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 del primero, del aprendimiento, ¿ah? no me estaban escuchando entonces ya me escuchan ahí les vamos a poner un fragmento así random de unos 10, 20 segundos ¿vale? ok, va yo no alcanzo a ir espero que los demás sí ahí está que sí los demás sí ¿se escuchan? ok se siente el conflicto ¿verdad? se siente el conflicto sí muy bien ok entonces este les vamos a dejar por ahí en la descripción del video de se la voy a pasar a Roberto para que la pongan en la descripción del video de Astrofísicos yo luego la voy a agregar aquí en los comentarios de Liria ahorita no puedo pero cuando termine la transmisión lo voy a poner les vamos a dejar un link con una con una lista de música inspirada en astronomía que nos encontramos por ahí rondando por internet para que ustedes se den una idea pero ya quiero callar para que le sigan aquí Aguayo y Eli porque les van a contar también cosas que tienen relación entre la exploración espacial la música y la astronomía sobre todo del Voyager 1 y creo que están los dos Voyager ¿no? el disco de oro si si están los dos pero uno trae rolas y el otro trae este ay pues las imágenes de las personas y estas cosas ¿no? este pero antes de que nada quería empezar hablando un poquito sobre tomar tantito lo de la música de las esferas porque alguien que lo hizo bien chido con datos muy buenos de Tycho Brahe fue Kepler él sacó la relación de la velocidad en el apelio y perihelio de la órbita de los planetas y a partir de estas razones encontró las distintas tonalidades que deberían tener las órbitas planetarias y Kepler para los que lo conozcan y para los que no bueno ya lo saben él se apodaba a sí mismo este perro sarnoso tenía muy baja autoestima y en particular la humanidad le deseaba también lo peor o no lo peor pero no cosas muy buenas entonces cuando sacó la razón de tonalidades entre bueno de la tierra entre el cuando se movía más rápido cuando se movía más lento le salió la tonalidad mi fa mi fa mi fa y él dijo pues claramente tiene sentido porque en la tierra lo único que nos espera espera es mi de miseria y fa de fameni o famine que significa hambre entonces miseria hambre y más miseria entonces es un dato curioso de de Kepler que sí sacó esas notas con datos muy precisos y no les dio una interpretación muy amigable para para los humanos pero bueno ni modo pero bueno ya retomando al al a lo del voyager este no sé si Norbert me podría hacer el favor de poner una imagen del disco en en los comentarios no tengo una a la mano este pero bueno en la sonda espacial voyager muchas gracias en la sonda espacial voyager este bueno este es un disco de oro que se puso en estos satélites que fueron a observar el sistema solar por ahí los 70 que ahorita ya están saliendo del sistema solar y en estos discos este se pusieron pues saludos se mandaron fotos básicamente nuestras se pusieron instrucciones de cómo leerlos se pusieron instrucciones de dónde estamos en el universo se puso un mapita del sistema solar y en uno de estos discos me parece que fue en el del voyager 1 o en el 2 no estoy muy seguro se incluyeron se incluyeron a manera de LP este se incluyeron sonidos de la naturaleza de arbolitos de pájaros del viento de los ríos etcétera se incluyeron bastantes sonidos y aparte se decidieron incluir algunas este canciones este porque bueno eso es parte del legado ¿no? ¿sí? perfecto entonces alguna de las canciones que se incluyeron como parte del legado de la humanidad para el mundo porque es una muy buena forma de comunicarnos con alguien que no habla ningún idioma que conozcamos fueron por ejemplo eligieron creo que una de cada país o de región más o menos entonces eligieron una de música clásica los conciertos el concierto número 2 de Brandenburgo de Bach que es una obra maestra está buenísima por si no la han escuchado nunca se lo recomiendo esa es una excelente carta de o sea es un excelente sí como carta de promoción porque es una obra maestra magnífica y es la primera que está en el disco se incluyó por ejemplo de México el cascabel de Lorenzo Barceleta que hasta ayer tengo que reconocer que no lo había escuchado pero ya la escuché y pues bueno y una muy conocida de Estados Unidos que se llama Johnny B. Goode que es la que toca a Martin McFly en la película de Volver al Futuro y una de Stravinsky de la URSS que se llama La consagración de la primavera esto no es así como la gran cosa la consagración de la primavera de Stravinsky está muy buena pero no es como la gran cosa comparación de por ejemplo el concierto de Brandenburgo pero la pongo porque me parece importante que en ese entonces estaba la guerra fría muy muy a tope estaba la guerra fría e incluir en este proyecto en ese disco una canción de algo que pertenecía a la URSS en ese momento es algo digno de notar y es algo que se le aplaude a los científicos de la época quienes lo hicieron porque justamente de eso se trata no importa que haya problemas políticos que siempre son lo más tonto y absurdo que existe siempre el conocimiento científico tiene que ir más allá de eso y bueno ya no más como dato curioso les comento que esas ondas esperan que lleguen a la estrella más cercana en 40 mil años suponiendo que haya vida y suponiendo que sea inteligente como nosotros mínimo tal vez podrían llegar a escuchar estas canciones lo más probable es que no pero bueno el intento se tenía que hacer y así Eli no sé si Eli quieras agregar algo tú no has hablado yo no más quiero decir algo sobre Travinsky y la consagración de la primavera si es muy importante la consagración de la primavera de Travinsky musicalmente no solo por la parte política que acabas de mencionar que me parece fantástica ups creo que Eli se desconectó bueno ahorita esperamos que logre volverse a conectar pero si es muy importante la consagración de la primavera de Travinsky porque personalmente eso es subjetivo a mí me parece más más guau los conciertos de Brandesburgo pero claramente o sea todas las que están ahí son importantes así es la consagración de la primavera de Travinsky porque comenzó a experimentar mucho con la tonalidad y con la disonancia y con experimentos en la mente que en la rítmica entonces es un cambio en la forma de componer hacia conceptos modernos como la disonancia y el batonalismo entonces y causó una conmoción cuando se estrenó entonces realmente si hay si hay este cierto o sea tiene tiene importancia desde el punto de vista musical y además fue compuesta aunque Travinsky este seguía componiendo en la en la época soviética según me acuerdo este ahorita no estoy totalmente seguro este en realidad en realidad en realidad la consagración de la primavera se estrenó en 1913 que es en un momento el momento en que cambió el es el final del romanticismo musical y el principio del modernismo en donde en lugar de seguir una sola línea evolutiva de la música se separó en un montón de líneas entre ellas la disonancia el latonalismo etcétera entonces tiene tiene realmente una importancia si tiene importancia desde el punto de vista musical más allá de la parte política que también es importante este pero entonces por supuesto que sí yo lo digo es que para los que nos están escuchando por si no se han dado cuenta René es melómano si para una persona común y corriente que lo más que puede decir es está padre o no está tan padre o más o menos desde ahí lo digo pero claramente René puede decir esto y por eso es el que está el host de este video pero yo quiero que Eli nos platique de cómo ve ella la relación entre la música y la astronomía sobre todo ya más allá del disco dorado este de cómo ve ella lo que ha ido a bien lo que va viendo ahora de música inspirada en astronomía Eli hola antes de hola yo quisiera que tocáramos una de las preguntas que normalmente os es padre contestar que es si todas estas relaciones de las que ya hablaste por ejemplo de la amplitud y de las vibraciones y demás si son válidas en el espacio o sea si en el espacio hay sonido porque creo que es bonito contestar eso entonces no sé si algunos de las algunas de las personas que nos están escuchando en este momento se lo han preguntado pero o sea ustedes qué opinan o sea hay sonido en el espacio si nos vamos a la luna y llevamos un piano y lo empezamos a tocar se va a escuchar o no entonces no sé ustedes si quieran decir algo gente del chat responde la pregunta por favor responde la pregunta a tu misma Eli a ver si ok la cosa es que que no o sea no hay no hay sonido porque lo que sabemos es que el sonido necesita un medio para propagarse estas vibraciones necesitan un medio y en el espacio o la luna específicamente que fue la pregunta que yo hice la luna no tiene atmósfera entonces no si nosotros nos llevamos un piano y lo empezamos a tocar desgraciadamente no lo escucharíamos esto quiere decir que por ejemplo la explosión del Big Bang y todas estas explosiones que vemos de las estrellas y todo lo que hay en el espacio desgraciadamente pues ocurren en silencio eso está no sé se me hace muy muy bonito como casi poético que lo que lo dijéramos en este espacio que es justo de la música y la astrofísica sí y también todas las explosiones que vemos en las películas de ciencia ficción de navecitas explotando y la guerra de las galaxias explota la estrella de la muerte y no sé qué spoiler alert de hace 30 de hace 40 años explota la estrella de la muerte al final pero todas esas explosiones que siempre se decían y no sé qué realmente no se escucharía nada en silencio ¿puedo intervenir rápidamente? ahora que lo mencionas sí es un como lo menciona él y René es una cosa que dejan mucho de lado se deja mucho de lado en muchas películas que hasta suena extraño como que ya estamos acostumbrados a que si ocurre una explosión en el espacio en una película ya como que hasta esperas el sonido como que siempre siempre que veo una película que tenga que ver con el espacio digo lo van a tomar lo van a representar bien y hasta suena raro ¿no? cuando una película lo muestra como debe ser de hecho una de las pocas películas que lo hace bien es un anime que se llama Akira si alguna vez lo han visto hay una escena en la que un personaje destruye un satélite y es curioso porque hay un contraste ¿no? están hay una pelea en la tierra y todos son explosiones con sonido y gritos y de repente suben al espacio y en el espacio todo es silencio es de las pocas películas que yo conozco que lo han manejado bien ya adelante chicos por ejemplo nomás para agregar a eso en la película de Star Wars episodio 8 Star Wars se caracteriza por usar sonido donde no debe que es en las explosiones de estrellas pero justo en la peor película a mi parecer que es el episodio 8 la mejor escena de todo Star Wars está en esa película y es justamente cuando la nave de la resistencia se va contra la nave de la primera orden y la atraviesa hacia la mitad y esa surge en completo silencio nada más para darle como suspenso pero así se debería escuchar así se debería ir así se debería ver y la verdad es que resultó bastante bien no usar sonido al menos en esa escena estuvo muy chido listo ya nada más quería hacer como ese espacio antes de entrar en lo siguiente que teníamos en el acordeón es bueno música que es más contemporánea que tiene que ver con o sea que está inspirada en cosas de astronomía y demás no sé una canción que a mí me gusta muchísimo y no sé si la han escuchado es de la de Supermassive Black Hole no sé si la podamos poner porque a mí me gusta vale y bueno hay un grupo que sí que les quiero recomendar que se llama Copérnico es un grupo de rock que tiene todo un disco que se llama The End que trata no sé creo que una de las canciones se llama como el sol este cierto tipo de estrellas entonces está muy muy padre para relajarse en estos días de cuarentena creo que le serviría bastante a muchos va de hecho Muse tiene bastantes ¿no? o al menos un par no sé de Muse de Muse no sé pero pero eso sí que o sea no sé si tenga más pero eso sí me gusta mucho está bien está bien muy bien muy bien sí sí adelante rápidamente en el chat tenemos justo una recomendación un comentario Abraham Reyes dice gracias por las recomendaciones si les gusta el jazz el famoso saxofonista John Coltrane dedicó un álbum de free jazz también a los planetas para mí es un disco que desde mi punto de vista expresa el caos de cada uno de los planetas que se refleja muy bien el estilo de del free jazz y Ivonne NA nos dice buen programa y mucha más gente nos manda saludos nos vamos a escuchar vale muchas gracias sí este yo quiero quiero aprovechar para contestar una pregunta que nos hacen aquí en la en el facebook de Liria nos pregunta que cómo se comunicaban los astronautas cuando fueron a la luna si no hay sonido este entonces lo que ustedes que tenían teletransmisión o sea telecomunicaciones como las que tenemos nosotros tienen básicamente un radio en donde adentro de su de su traje espacial que está presurizado y tiene aire bueno tiene una mezcla de gases que parecen aire que es el que están respirando este tienen un tienen un transmisor que que lo transmite como ondas de radio ¿sí? entonces se comunican entre ellos y con la con la nave que estaba orbitando la luna y esa nave con la tierra a través de ondas de radio ondas de radio es luces son ondas electromagnéticas ya respondí la pregunta ahora sí Eli platícanos Eli bueno de fondo estamos escuchando Mars de John Coltrane que es la recomendación que nos dieron en el chat en el fondo si Eli está este Eli si nos escuchas platícanos de la música más contemporánea Eli ¿estás por ahí? no sé si se perdió como que hace rato tenía un poco de problemas con la internet entonces Eli si nos escuchas conéctate en cuanto puedas y si no le seguimos platicando entre nosotros por ejemplo ahorita voy a poner en este de comentario acá en en el chat o al ratito la portada de Joy Division este es de uno de los discos más famosos de Joy Division que en la portada tiene justo este la señal del primer pulsar me parece que se descubrió este es tan padrísimo porque o sea trajo a la cultura popular uno de los descubrimientos astrofísicos más importantes de la historia por favor entonces este es uno de los más importantes Joy Division hizo muy bien en traerlo y este lo gacho entre comillas porque Joy Division es muy bueno es que se conoce esa imagen del pulsar solo por Joy Division y no por por el pulsar como tal pero bueno este no se puede todo en esta vida está bien no pasa nada este y este que más bueno dentro de la música por ejemplo del rock progresivo que es algo de lo que más me gusta a mí este hay muchos grupos que les encanta inspirarse en cosas de astronomía en particular por ejemplo Pink Floyd es el más ubicado y conocido que no está inspirado el disco en cosas de astronomía usa temáticas y cosas que tienen que ver con astronomía pero más bien es un disco político pero hace una mezcla bastante buena el Dark Side of the Moon también por ejemplo Jorge Dexler tú nos habías comentado René ayer que él tiene algunas canciones hablando de cosas en español sí tiene varias canciones que tienen que ver con 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 pequeñas ideas de física y astronomía por ejemplo en una de sus canciones que se hicieron muy populares aquí en México que se llama Movimiento porque en el video sale esta corredora Raramuri que se llama Lorena Lorena Ramírez creo que se llama este la que ganó la ultramaratón este usando su 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 vestido tradicional y unas chancas de hule este en esa en esa canción hay un momento en donde la canción habla sobre sobre el movimiento de personas y sobre la migración y sobre otros temas pero hay un momento en donde dice fuimos la gota de agua viajando del meteorito entonces hace un una comparación de que que todos todos estamos en movimiento y de que las cosas que no se mueven se mueren de alguna manera este hace la comparación con que la vida pudo llegar a la tierra bueno más que la vida el agua lo más probable es que llegó a la tierra a través de los impactos de objetos menores como cometas en nuestro sistema solar este y es posible que toda el agua de nuestro planeta haya llegado de esa manera entonces lo menciona en una de sus canciones y tiene otras canciones en donde en donde habla un poco sobre por ejemplo hay una donde habla sobre la conservación de las cosas como como decía un poco conservación de la batería y cosas así entonces hay mucha música contemporánea también inspirada en astronomía este sí ahorita en sus pantallas gente que está siguiendo la transmisión están viendo justo la portada de este álbum de Joy Division que se llama Unkno Pleasures Unkno gracias no dije el nombre porque no me acordaba gracias muy bien muy buen disco por cierto y esto que mencionaba René en lo que le cedo la palabra a Guayo Jorge Dexler nuestro colega y amigo Ernesto Mata que es parte de nuestro equipo editorial él es muy fan de Jorge Dexler y suele utilizar sus canciones en sus videos de hecho él hizo varios videos recopilatorios de las experiencias que de la noche de las estrellas desde 2000 creo que desde 2014 hasta 2018 a él lo comisionaron para hacer este video informativo de divulgación de la noche de las estrellas en Ceú y hubo uno que es mi favorito de Ernesto de donde justo puso una canción de Drexler ahorita se los busco y lo pongo Leo va 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 muy bien y solo para completar este el del álbum de la portada digo la portada del álbum de Joy Division el pulsar como decía Aguayo exactamente es el primer pulsar descubierto este y lo bonito aquí es que es el pulsar que descubrió Jocelyn Bell si entonces que es más famosa que no le dieron el premio Nobel a Jocelyn Bell este que se lo dieron a sus directores entonces ya es una historia que de la cual ya hemos platicado antes también este pero pero ya regresó Eli si ya estoy de vuelta muy bien muy bien muy bien sí nos contó Eli sí vas ya mencionaron la canción de Live and Mars de David Bowie no ah David Bowie también es cierto es cierto eso también esto no sé de qué estaban hablando ahorita porque me perdí muchas cosas de Joey David pero tú síguele tú síguele tú síguele este pero bueno la cosa es que esta canción por ejemplo no recuerdo muy bien de qué trata pero al final sé que hay una niña que pregunta algo así como que si había vida en Marte ¿no? y bueno y bueno esta canción de qué año es de 1971 entonces no es tan de nuestros días pero o sea me gusta ¿no? tiene que ver con todo esto también sí 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 ok ok Eli Eli tú tienes más canciones contemporáneas ¿no? que querías comentar más canciones contemporáneas bueno les decía del disco este de Copérnico pero es que es música o sea sin letra ¿no? es la pura melodía y ah ya ajá esa ya te digo de qué año es no tiene tanto creo que a lo más siete años cinco años no recuerdo bien justamente justo antier justo antier estaba yo viendo en el en el instagram de alguien que hizo su doctorado caneliria Aníbal Sierra un saludo Aníbal si nos está viendo este justo sobre algo parecido es un álbum inspirado en astronomía de 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 una banda que se llama Sleeping at Last que el el álbum se llama Atlas Space y también es como un poco de música de fondo hasta cierto punto porque la banda se caracteriza por hacer música como de como de fondo entre comillas para programas de tele y seguido ponen su música en programas como Grey's Anatomy y todos esos espero que no no me hagan copyright por hablar hablando de Grey's Anatomy este pero entonces pero todas todas las canciones por ejemplo en ese álbum que se llama Atlas los puntos Space de la banda esta que se llama Sleeping At Last todas las canciones tienen el nombre de un planeta bueno de un planeta o un objeto del sistema solar entonces está el sol el mercurio Venus la luna Marte Júpiter etc pero es más bien como música de fondo bueno rápidamente rápidamente hace unos segundos escucharon Life on Mars un fragmento de Life on Mars de David Bowie y ahorita estamos escuchando Azul Neptuno de Copérnico que por cierto Copérnico nos dio permiso de usar sus canciones en los videos astrofísicos en acción entonces aquí esta si la puedo dejar completo este álbum de The End de Copérnico es de 2017 entonces no ah pues este de Atlas Space este de Atlas Space también es de 2017 así que de este álbum por ejemplo cada una de las canciones se llaman como explosión planetario azul neptuno que es la que menciona Norbert infinito no sé si tienen espacio tiempo de escucharlo creo que vale bastante la pena vale perfectísimo perfectísimo este para comentar acá en el Facebook del Iria tenemos un par de recomendaciones este una que yo conocía pero la banda sí pero la canción no The Florence and the Machine nos recomiendan Cosmic Love que yo no la conozco pero ya nos dejaron por ahí el link en el Facebook del Iria muchas gracias este y mi mamá me recuerda que yo le pasé una 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 pieza inspirada en astronomía de un compositor contemporáneo este que se llama Mason Bates es un compositor estadounidense y la pieza se llama este el observador en la nube de Magallanes se llama Observering de Magellanic Cloud este y la pieza está inspirada en cómo cómo vería la tierra una un observador este hipotético que nos ve desde la gran nube de Magallanes este es una pieza coral que a mí me gusta mucho si tienen chance búsquenla en Google se llama Observering de Magellanic Cloud y bueno ahí está mi mamá me recuerda que existe esa que a mí se me olvidó mencionar y también es contemporánea tiene este es de este siglo pues este entonces es moderna bueno creo que se nos está acabando el tiempo ¿verdad? vas solo quería dar mi recomendación este entonces estábamos escuchando a Copérnico puse ahí la puse ahí la imagen para que ustedes la pudieran ver todos los que nos siguen en el chat y yo les quiero recomendar un grupo que se llama Aideon que en el año 2000 aproximadamente un poquito antes sacó tres discos que todos tienen que ver con tienen una trama cada una de las canciones cada uno de los discos tiene una trama que tiene que ver con una historia de ciencia ficción que trata de la destrucción del planeta tierra y que los seres humanos van a colonizar Marte y ahí meten rollos de viajes en el tiempo pero fíjense o sea nada más les leo por ejemplo los nombres de las canciones una canción se llama Into Black Hole o sea dentro del agujero negro otra canción se llama My House on Mars Mi Casa en Marte otra se llama A Través del Agujero de Gusano Gusano el Sistema Solar y si o sea si toman muchas este muchos datos duros de astronómicos y los los convierten en una historia de ciencia ficción que está bastante bien fundamentada y aparte tienen unos solos de guitarra chidísimos bueno ya eso era todo lo que quería decir muy chido muy chido muy chido muy bien ah perfecto muy bien va 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 ok ok ahora si vamos concluyendo ya nada más para finalizar no podemos dejar pasar ok la relación más directa la relación más directa entre astronomía y música pues es Brian May de Queen el guitarrista de Queen que es astrofísico y trabajó en el ahora es correcto Brian May es astrofísico el guitarrista de Queen es que se oye un poco cortada la conversación ok bueno pues si para que le busquen ahí Brian May el guitarrista de Queen también es es astrofísico y yo no quiero dejar pasar el momento sin mencionar que en astrofísica también utilizamos el sonido y la no necesariamente la música como tal pero el sonido para interpretar datos astronómicos por ejemplo los datos de las ondas gravitacionales que hemos escuchado bueno que hemos observado se interpretan como sonido y los podemos escuchar también los datos de los pulsares como el que aparece en la portada del disco de Joy Division que descubrió Jocelyn Bell son datos que nos llegan en luz en ondas de radio pero los podemos interpretar como sonido o también incluso imágenes ópticas han sido interpretadas con sonidos para para llevarlas a las personas que tienen una discapacidad visual y no las pueden ver que puedan escuchar de alguna manera una interpretación de la imagen entonces hay hay maneras de llevar los datos astrofísicos con sonido para entenderlos de mejor manera entonces pueden googlear por ahí ondas gravitacionales en youtube este y se escucha digamos el el chirrido el chirr del momento de la onda gravitacional ok entonces creo que ya se nos acabó el tiempo ahora sí este es hora de despedirnos es hora de despedirnos quiero quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron viendo tanto en el facebook de Liria como en el facebook de el astrofísicos en acción muchas gracias tuve por ahí varios varios paleros o sea mucho de mi familia se conectó pero pero muchas gracias a todos por vernos saludos a toda mi familia en en guadalajara en diferentes lugares este saludos a Lola y Gerardo que nos estuvieron viendo desde playa del carmen este y a diferentes personas que nos estuvieron acompañando por acá en el facebook de Liria este otra vez un saludo a Gisela que se conectó este y pues muchas gracias a Alejandro Aguayo de la institución de astronomía y a Elizabeth Moreno de la institución de astronomía muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy ahora sí que saludos y nos nos seguimos comunicando muchas gracias a toda la gente que nos vio en el Liria en el Liria esténse pendientes porque vamos a seguir con más transmisiones en los próximos días y a lo mejor por ahí tenemos alguna transmisión sorpresa así que manténganse conectados y no se les olvide el próximo martes tendremos noticias del telescopio del horizonte de eventos saludos a Alejandro Aguayo y a Elizabeth Moreno Eli Aguayo saludos 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 y como siempre eso muchísimas gracias a Norberto como siempre ahí ahí estoy ahí me están viendo chiquito gracias muchachos a ustedes también y gracias a todos los que nos siguieron en el chat gracias por sus recomendaciones ahora vamos a pasar a vamos a cerrar esta transmisión y va a empezar otra donde van a estar nuestros amigos Jorge Zavala Ana Torres Campos y Sara Coutinho de León y ellos nos van a hablar de los observatorios más grandes entonces en unos 3-5 minutos comienza la siguiente transmisión vale gracias a todos nos estamos viendo saludos gracias a todos nos vamos a las 6 gracias gracias